Y traigo el libro, recordad, libro de Cometelo, recetas todas nuevas, segundo libro. Y ahí tenemos muchas recetas, pero también tenemos recetas nuevas como la que vamos a hacer hoy, que vamos a preparar unas carrilleras guisadas con garbanzos. Viva las legumbres, viva la carne del cerdo ibérico y viva los buenos cítricos que tenemos en Andalucía. Concretamente hoy encontramos cítricos de escándalo en Alaurín de la Torre, provincia de mi querida Málaga. Hoy nos encontramos en el término municipal de Alaurín de la Torre, en la provincia de Málaga. El Valle del Guadalhorce, también conocido como el Valle del Limón, es sin duda un paraíso para los amantes de los cítricos. Y en esta ocasión vamos a conocer una empresa con mucha tradición que produce los mejores cítricos, practicando una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Hola, soy Francisco, responsable de producción de la empresa Vega Verde. Aquí estamos en una de nuestras fincas de naranjos, de cítricos. Estas tierras son buenísimas desde hace bastante tiempo para el tema del cítrico. En concreto esta naranja en Abelina, de las primeras, aunque la empresa trabaja prácticamente durante todo el año en el tema de naranjas, y estamos ya en recolección. La Abelina es la naranja más esperada, ya que indica el comienzo de la temporada. Su recogida empieza en octubre y dura hasta finales de enero. Está considerada una naranja de mesa, aunque también se puede utilizar para zumo. Aquí estamos delante de uno de los árboles de mandarinos, en concreto de la variedad Clemenule, que es la que toca ahora. Esta finca se da bastante bien, esta variedad, aunque la empresa trabaja toda la gama de mandarinas. Esta mandarina se pela bastante bien, tiene un tamaño ideal, índice de madurez óptimo, con grado de azúcar bastante presente, y los gajos son perfectos. Apenas semillas, está buena. Las mandarinas, dependiendo de las variedades, puede ser la mejor golosina para nuestros pequeños, ya que su tamaño es de fácil manejo para pelar, y su dulce sabor invita a su consumo. El cítrico, maravilloso ingrediente que forma parte de nuestra gastronomía en muchas formas. Como hemos visto en el vídeo, una simple mandarina, qué postre más rico, una buena mandarina. Eso sí, cuando tienen semillitas, un poco molestan. Pero dentro de un postre, dentro de un pescado, dentro de una carne o dentro de un guiso, que es lo que vamos a hacer hoy. Vemos los ingredientes y empezamos. Utilizaremos ajo, cebolla, puerro, también pimiento rojo, tomate, zanahoria, una patata será suficiente, también carrilleras de cerdo, chorizo, pimentón dulce, comino molido, naranjas, garbanzos y vino blanco. ¡Familia, vamos a empezar con nuestra receta sencillísima! Todo lo vamos a hacer en una cacerola. No hay que cocer garbanzos aparte, nada. Lo único que ya me he tomado un poco, la, digamos, ¿cómo será la palabra? Me he tomado la libertad, ¿no? Me he tomado, por decirlo así, la libertad de hacerlo un poquito con antelación, es que, como mínimo, unas, o entre 8 y 12 horas antes, he puesto los garbanzos en remojo. En remojo, ya sabéis, de agua tibia o caliente. Es lo único que he hecho, para que estén un poquito hidratados y así tarden menos en la cocción. Bueno, pues vámonos, manos limpias, que empezamos. ¡Bing, bing, bing! Lo primero que vamos a hacer es con la carrillada. Igual que lo hacemos con carrillada, lo podemos hacer con cualquier carne. A mí siempre me gusta dar alternativas. Cinta de lomo, lo podemos hacer con, por ejemplo, cinta de lomo con cordero, lo podemos hacer con carrillera o carrillada de ternera, no de cerdo, lo podemos hacer con jarrete de ternera. Siempre adaptarlo, adaptarlo. Es verdad, vais a la carnicería y, de repente, quiero hacer carrillera guisada con garbanzos, que lo hemos visto en la tele en Cometro. ¡Muy bien! Y vamos, dame carrillada, no me quedan. ¿Qué hacemos? Pues damos una alternativa. Y en eso los carniceros nos pueden ayudar mucho, porque los carniceros, la verdad, que entienden no solo de lo que venden, sino también lo que se cocinan con lo que venden. Que es importante. Vamos a coger, por ejemplo, esta cacerolita, la voy a poner aquí al fuego. Todavía no le voy a dar temperatura, porque lo primero, quiero mostraros las carrilleras, normalmente, o carrilladas, suele venir a ver como esta. Y si veis, tiene ahí como esta telita, como este tocinito. Esto se lo vamos a quitar con la punta del cuchillo, lo hacemos así, y esto igual que estamos haciendo, se lo podéis pedir sin problema al carnicero. ¿Veis? Y en el otro sentido, damos, y hemos quitado un poco esa tela que tiene ahí. Esta también. Tendría aquí, si tiene un poquito de grasa, pues yo suelo quitarla así más o menos, la grasa más visual, la más aparente, la que llama más la atención, y un poquito esta que tiene por encima siempre. A veces lo podéis encontrar así, incluso bien abierta. No es el caso, pero vienen a veces la carrillada como con una aletita que trae por aquí. En ese caso, si os viene así, cortaríais y limpiáis los dos y listo. Una vez que la tenemos, lo que vamos a hacer es, no queremos la carrillada entera, vamos a comer el grabanzo y queremos que esté troceada. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, un corte a cada una por la mitad, y además, así, troceadita. Vamos a ir troceando la carrillada, y ahora sí que voy, mientras se trocea la carrillada, le voy a dar temperatura ya a la cacerola, para que vaya estando calentita. Que no tardamos tanto en trocearla. Ahí. Sigo troceando. No voy a salpimentar todavía. La salpimente una vez que la tenga en la cacerola, que es mucho más rápido, y no tenemos que ensuciar tanto la tabla. Tabla que, de todas maneras, aunque estamos cortando carne cruda, vamos a seguir cortando ahora. Todos los ingredientes que vamos a ir cortando en la tabla van a ir a la cacerola, a la misma cacerola donde estamos haciendo, o donde vamos a sellar, mejor dicho, nuestra carne, la carrillada. No voy a marcar la carrillada y dejarla en la cacerola, sino que la marco, voy a dejar que se vaya dorando, y después la parto un poco, para que se rehoguen las verduras bien. Dejamos que la verdura, con el caldito, el juguito, o la grasita que haya podido soltar la carrillada, pues hace que la carne, perdón, que la verdura, se termine un poco de rehogar, de sofreír, de sudar, con ese saborcito, con ese residuo sano y maravilloso que nos ha dejado la carne en la cacerola. Bueno, pues vamos, cogemos, tenemos la carrillada cortada, la cacerola calentita, y la añadimos, aquí nos andamos siempre, ya sabéis, no nos andamos por la rama, cogemos lo mejor, aceite de oliva virgen extra o lo estepa, donde se elabora extracción en frío, elaboración en frío. ¿Qué significa eso? Significa que todos los procesos utilizados para la obtención de este virgen extra, se realizan por debajo de 27 grados centígrados, así se mantiene intacto el sabor y todas las propiedades de salud. Por eso, olio estepa es un virgen extra, verdaderamente extraordinario. Lo ponemos por aquí, dejamos que se vaya simplemente calentando un poco y ya nos vamos trayendo las verduras, porque si algo tiene un guisito de garbanzo, es que las verduras le dan alegría. Y a nosotros, hoy nos van a dar alegría y también nos van a dar espesor, porque la vamos a utilizar después para espesar. Vamos a triturarla y la espesamos un poquito. Y después vais a entender por qué no voy a dejar las carrillas de adentro, porque al espesar, si trituro y no saco la carne, mal asunto. Ahí. No la enharino, no la paso por harina, nada. Receta apta para celíacos, ¿eh? Ponemos ahí. No quiero dorar la carne perfecta que me quede, no, no. Quiero romper un poco y que se ponga una costrita, pero que no persigo, como os digo, que sea perfectamente marcada, si no, cogería una cacerola más grande, evidentemente. Yo la pongo ahí. Ahora nos muevo, pongo sal y pimienta por encima. Bien de sal y un poquito de pimienta. Y mientras eso se está ahí rehogando, nosotros seguimos con lo nuestro y nos vamos y empezamos con las verduritas. Venga, vamos a empezar. Cebolla. Partimos por la mitad, la cebolla la voy después a triturar, es decir, como la vamos a triturar, no hace falta picarla mucho. La vamos a pasar por la batidora, entonces cogemos la cebolla, por ejemplo, le doy un corte por la mitad y generosa. Hacemos lo mismo, la otra mitad y generosa. Los dientes de ajo, vamos a ir poniendo todas las verduritas juntas, los dientes de ajo, pues le doy, nada, un corte o dos a cada uno y listo. Ahí lo tenemos. Seguimos. El puerro, le quitamos las barbas al puerro, los bigotes, cortamos con la puntita del cuchillo muy suave, muy sutil, aquí el cortecito, mira, 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 ya tengo el rick y quitamos la hoja más exterior. Miramos que está perfectamente limpio, el puerro, perfecto, por aquí no tiene tierra, pues como lo vamos a triturar, en rodajas mismo. Puerro en rodajas. Cocinamos, con la vista, cocinamos con el gusto, con el tacto y con el olfato, ya empieza a oler a carne que se está haciendo y eso es bueno. Vámonos, pimiento rojo, corto el pimiento rojo por la mitad, a mí la ventaja de esta receta concretamente es que al triturar no pasa nada como lo cortéis, es más, podéis perfectamente en casa si queréis, dice, bueno, el pimiento rojo es que el cuchillo me corta poco, es que lo podéis cortar con la mano, es que hacéis así y lo vais cortando con la mano, no pasa nada, es que como queráis porque todo, insisto, lo vamos a triturar después. Damos aquí, unos cortecitos en el otro sentido, corto por aquí, fijaros, no hay uniformidad ninguna al corte, no pasa nada, este que se me cae un poquito más grande, ahí, venga, pimiento rojo que ya tenemos, vamos a trocear más verduras todavía pero primero ya vamos a darle un poquito a la carne, a ver cómo va eso, a ver, fijaros ya, ya empieza, os lo decía, darle el olorcito a carne que se está tostando, ahí lo vemos ya un poquito marcada, es lo que perseguimos, que suelte ese saborcito, muevo un poco, así, lo voy a dejar un momentito, poquito tiempo y aquí nos vamos a poner ya las verduritas todo preparadito, oye, puerro, ¿dónde vas? ¿quién te ha dado permiso? y le podemos atacar si queréis incluso al tomate, quito, aquí, voy quitando, aquí y este por aquí, vamos, dicho de otra forma, menos la zanahoria y la patata, la voy a añadir toda porque toda esta la voy a triturar y la zanahoria y la patata, quiero una vez que está todo triturado que se mantenga entera, un poco que en el guiso nos encontremos al menos rodajitas de zanahoria, dados de patata, aunque después es verdad que se suele deshacer porque la cuestión es muy prolongada, pero algo de presencia nos va a tener, vamos a apartar la carne ya, todo el jugo que venga con la carne no lo vamos a desperdiciar, de hecho, todo volverá a la cacerola, o sea que tampoco pasa nada si lo escurrís mejor o peor, esto huele, o sea, tela marinera de bien, ¿eh? Ese aceite ya, evidentemente, ese virgen extra tiene ya un sabor que antes no tenía, que se lo hemos dado con este pequeño golpe de cocción, yo soy partidario, cuando hago esta receta o guisos casi siempre la medida de lo posible las carnes, mira que me salpica, las carnes la medida de lo posible trato de sellarlas antes, vamos a echar ya, porque está empezando a salpicar, añadimos la cebolla y ya, le baja la temperatura, el ajo, el puerro, pimiento rojo, y en un momento que de verdurita hemos echado, ole, y así hemos evitado que empiece a salpicar, un poco, la carne siempre tiene algo de agua, ese agua queda en el aceite, en cuanto el aceite se viene arriba, dice agua, tú qué haces aquí, este no es tu sitio, y un poco el agua y el aceite ya sabéis lo que les pasa, pues vamos rehogando muy tranquilamente, las verduras, los tomates los tengo preparados para empezar a picar, pero antes de añadir el tomate picado, a mí me gusta ponerle siempre un golpecito de pimentón, vamos a picar el tomate, y lo mismo, vamos a triturarlo después, por lo tanto fijaros, corte por la mitad, en cuartos, y en ocho, en octavos, repetimos, corto por la mitad que hay menos resistencia, cuartos, y octavos, aquí, y aquí, pimentón por ejemplo, yo soy partidario, el libro de gusto, partimos de que están blancos, cada uno, libertad absoluta, a mí el pimentón, sobre todo si es un pimentón bueno, que tiene toques ahumados, me parece ingrediente fundamental en un buen guiso, ese toquecito de pimentón me encanta, entonces yo le pongo bien de pimentón, ponemos un poquito, como una cucharada, generosa de pimentón dulce, veis, yo pongo bien a mí, pero es cuestión de gusto, si queréis en casa, ponerle menos, por favor, lo freímos rápido, que se vaya mezclando con las verduras, en este caso tampoco, tenemos que buscar una cocción, muy prolongada de las verduras, porque después, para que los garbanzos, se pongan tiernos, va a estar cociendo, esas mismas verduras, las vamos a tener cociendo, después mucho rato, además las vamos a hacer puré, o sea, que no hay problema, que todo va a estar después, muy bien cocinado, ponemos el tomate, y ahora vamos a dejar tranquilamente, a fuego, lo tengo al máximo, que el tomate y las verduras, se vayan sofriendo, hasta que esté un poquito más tierno, simplemente, para poder batir, en ese momento, continuamos con la receta, carrillada reservada, verduras marchando, esto va sobre ruedas, repaso y seguimos, trocear, salpimentar, y dorar las carrilleras, en una cacerola con virgen extra, apartar y reservar, cortar, y en el aceite anterior, comenzar a rehogar, la cebolla, los ajos, el blanco del puerro, y el pimiento rojo, añadir, una cucharada de pimentón, y a continuación, los tomates picados, y dejamos sofreír, unos minutos, seguimos en los campos, de árboles frutales, del Valle del Limón, en la comarca, del Guadalhorce, y más concretamente, en el municipio, de Alaurín de la Torre, en la provincia, de Málaga, donde el aroma, de sus frutales, impregna el aire, y nos invita a disfrutar, de estos excelentes cítricos, soy María Jesús, ingeniera agrónoma, de la empresa Serviagro, el limón, estamos aquí, en el Valle del Guadalhorce, concretamente, en una zona, de cítricos, de limón, como podéis observar, estamos ante la variedad, prima fiore, que es la que se cosecha, ahora, esta zona, también se le llama, zona del azahar, porque su tierra, y su climatología, la temperatura, es idónea, para el cultivo, de los cítricos. El limón fino, prima fiore, presenta un color amarillo, pálido, tiene una corteza, más fina, que otros limones, y presenta, algunas semillas, tiene mucho zumo, con una delicada acidez. Ahora estamos, en un pomelo, el gran desconocido, de los cítricos, como podéis observar, la hoja, es parecida, a la de la naranja, o la mandarina, pero el fruto, es diferente, en cuanto al sabor, es una mezcla, entre naranja, y mandarina, aunque es mucho más ácido, y tiene un gran poder, anti oxidante. El pomelo Star Ruby, es la variedad, más cultivada en España, por su excelente calidad, de tamaño medio grande, su pulpa, es rojiza, y proporciona, gran cantidad, de zumo, este es además, el más dulce, de los pomelos. El más dulce, de los pomelos, fíjate que el pomelo, cuidado, que cuesta trabajo, introducirlo en la alimentación, porque al tener esos toques amargos, esas tonalidades amargas, en el paladar, a veces cuesta, bueno, vamos a triturarlo, sencillamente, fijaros lo que vamos a hacer, vamos a triturar, las verduras con el tomate, pero en estas cacerolas, si meto, esta parte, de la batidora, araño el fondo, y dejan de ser antiadherente, entonces, ¿qué hacemos? Pues siempre, o en una jarrita, o en otra cacerola metálica, que no sufre, volcamos, que yo lo paso, yo insisto, lo paso a otra cacerola, solo, por evitar que se estropeen, la cacerola esta, la buena, a ver, le damos aquí, que me gusta, esto no me gusta, que quede nunca, esto es por estética ya, así, pues ahí está, pues vamos a triturar, pero no voy a triturar, si intento triturar, ahora con la batidora, igual me cuesta trabajo, ¿qué hacemos? nos ayudamos, del cítrico, de la naranja, vamos a exprimir el zumo, de dos naranjas, le vamos a dar, a ver, vente por aquí, esta por aquí, chan, 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 zumitos de naranja, recién exprimidos, ole, pues vamos a coger, venga, a exprimir, este es automático, este solo aprieto y suena, vamos apretando, son cómodos los exprimidores, aquí, apretamos bien, aprovechado, yo en alguna ocasión lo he comentado, pero no me importa, y si no lo he comentado porque no me acuerdo, lo repito, siempre que mi abuela Carmen o mi madre, que era mi abuela materna Carmen y mi madre también, se llaman las dos iguales, me hacían zumo de pequeño, la pulpa que va quedando aquí, en ese filtrito que tienen, después, la cogía con una cucharilla de café, la cogía así, me echaba un poquito de azúcar por encima, ¡qué rico! y es que las naranjas, los cítricos, tienen muchas formas, antes decía al principio del programa, en la alimentación, ¡qué postre más sencillo! Una naranja, cortadita en rodajas peladas, un poquito de canela por encima, un chorreón de virgen extra, y listo, y aquí le pone un poquito de hierbabuena, y sí, si os estáis preguntando que cada vez estoy más volcado, es que estoy exprimiendo naranjas, me estoy dando cuenta porque estoy empezando a ver, estaba empezando a ver amador de helado, ¡ay! Hace fuerza, vamos a ir con el último ya, la última, media, queridos fabricantes de molinillos eléctricos y exprimidores, es el momento de anunciarse en cómetelo, me hubierais ahorrado este momento, vámonos, ahora ruido los departamentos de marketing, llama rápido, vámonos, echamos, aquí, con cuidado, y atención porque viene lo más grande, quito que ha caído aquí un tallo pequeñito, ¿sabéis qué hago con la pulpa? Aprovechamos todo De hecho lo vamos a triturar, o sea que no hay problema Ponemos la pulpa, limpio un momento la tablita que tiene jugo Así para que la valleta no se ensucie mucho Pues ponemos el jugo de naranja Le voy a poner un pelín, fijaros, de comino ya directamente aquí Le ponemos, que le va muy bien también Al igual que el pimentón, el comino le va muy bien a los garbanzos Y le podéis poner si queréis sal y pimienta Pero de momento no se la voy a poner, después cuando le añadamos agua le vamos a poner Trituramos Aquí Y cada uno tritura el punto que le guste Es decir, si queréis que las verduras se vean, trituramos un poco Si queréis que quede una cremita, trituráis mucho Yo voy triturando un poquito, lo vamos a triturar bien Yo ni para ti ni para mí, punto medio Trituro aquí Estamos hablando de un guiso Algo con un toque casero, un toque rústico Se tritura perfecto, aromático como el solo, con el zumo de naranja Listo Así lo dejamos ¿Veis? Un poquito triturado Ahí tengo un espesante ya natural Las propias verduras Os recuerdo, nada la harina lleva Y vuelvo, me vais a permitir que le sea fiel a la cacerola Volvemos a nuestra cacerola original Ponemos Aquí tranquilamente Las verduras Cuidado que no salpique mucho Ponemos ahí Las verduritas Vamos a añadir Ya así La carne Con todo el juguito que tenía Fijaros el jugo, cómo va a caer Mira, mira todo el jugo que ha soltado Eso es sabor Ponemos la carne Y le voy a poner además Un vaso aproximadamente Meneroso de vino blanco Le pongo el vaso vino blanco Todo esto Lo vuelvo a poner al fuego Y lo dejo que hierva ¿Qué tiempo? No mucho Aproximadamente hablamos de pocos minutos Lo suficiente Para que el vino que acabamos de añadir Evapore un poquito de alcohol Y ya está Fijaros ya la pinta que va cogiendo esto Y todavía no tiene ni los garbanzos Ay o mala que vamos a liar En unos segundos Esto comienza a hervir Y nosotros regresamos Volvemos en dos minutos Hemos dejado tranquilamente Mejor dicho Hemos dejado no Estamos dejando El vino hierva Con ese puré de verduras Con la carne Que ya la hemos devuelto A la cacerola Y una vez que habíamos triturado Esas verduras Os decía antes Que hay verduras que sí O ingredientes en definitiva Que sí me gusta que se vean Como son por ejemplo La zanahoria Y la patata Libertad absoluta Yo no quiero que se vea ninguno Pues trituramos Añadimos antes La zanahoria y la patata Y la trituramos también Y no pasa nada En este caso Lo pongo por aquí Y vamos a coger La zanahoria Y la vamos a cortar en rodajas Pero tampoco muy finas Porque vamos a hablar Que necesita una cocción prolongada Para que se cueza el garbanzo Entonces vamos a ponerla Un poquito ¿Veis? No muy gruesa Pero tampoco muy fina Cuidado que al estar redonda Puede rodar Y nos podemos cortar Y añadimos Zanahoria Con cuidado Cuando soltéis Sobre un caldo caliente Cuidado que puede hacer La burbuja Y sale para arriba ¿Cómo lo hacéis? Pues muy fácil Lo apoyáis Y cuanto más Bajo lo echéis Menos salpica Muchas veces por miedo Lo echamos de arriba Y es peor todavía Ponemos la zanahoria Y añadimos Ahora Lo voy a poner un poco El fuego fuerte Me estáis viendo Que levanta espuma Esa espuma Se la vamos a quitar Por supuesto Venga La patata Hacemos lo mismo Pero la patata Y la vamos a cortar También en dados No muy grandes Como mucho con la zanahoria Un tamaño medio Pelamos aquí Con una patata Más que suficiente Tenemos los garbanzos Ya como legumbres A ver Le doy un enjuagado rápido A la patata Enjuagamos aquí Y listo Y vamos a trocearla Como decía Le doy por ejemplo Un corte por aquí Corte Y otro corte Con estos tres cortes Más que suficiente La tumbamos toda Para que la veáis Así mucho más cómoda Más fácil Más rápida Corte por la mitad Corte por la mitad Corte por la mitad Corte por la mitad Y ahora En el otro sentido Y ya tenemos así Los dados Dados de patata Un poquito más grandes Ahí Dados de patata Echamos Igual que hemos hecho Con la zanahoria Desde bajo Para que no salpique mucho Echamos Sobre los que han caído ya Para que salpique menos Y ahora Voy a mover Esa espumita Como digo Fuego fuerte Y ahora la podemos quitar Va siempre levantando Hacia arriba la espuma Le pongo chorizo Le voy a quitar un poquito aquí Que ya tengo todas las cáscaras Y vamos a poner chorizo Que le va a dar un toque muy bueno Sobre todo lo guiso Un guiso de garbanzo Yo creo que Garbanzo cuando era pequeño Iba al colegio Y lo pusieron siempre En el mismo pupitre Comparte pupitre con chorizo Entonces Crearon una amistad Que ha estado y dura Siempre van de la mano Ponemos El chorizo cortado por la mitad Y ahora Cada choricito Lo volvemos a cortar así Aquí Aquí Y aquí Esto va cogiendo ya Cuidado el colorcito Que nos va cogiendo Nuestra receta Cuidado el colorcito El chorizo ahora Un chorizo si veis Que no está muy cocinado Está fresco Vamos poniendo El vino se ha ido evaporando La patata La zanahoria ¿Qué ingrediente nos queda? Le da nombre a la receta Carrilleras guisadas Con garbanzos El garbanzo Importante Siempre Lo sumergimos Lo ponemos en remojo Con agua tibia o caliente Y siempre tiene que entrar En juego la receta En un líquido Caldo O agua fría Perdón Tibia o caliente Es decir No añadamos los garbanzos En una agua fría ¿Cuándo los añado? Ahora Que esto está hirviendo Que no hay problema Está caliente Pues añado los garbanzos Mezclo Y con el grifo En lugar de poner agua fría Pues pongo agua Al menos tibia Abrimos así para arriba Para que salga un poquito tibia Es pelicuay Y cuando empiece a salir No hace falta que esté hirviendo el agua Tibia Más que suficiente Un poquito más rápido Vertemos Voy a echar Un poquito de sal Sal había puesto Solo a la carne A la carrillada Le pongo un poquito de sal Y de pimienta Al agua Porque el agua Ya sabéis que es Totalmente insípida Y A cocer se ha dicho ¿Tiempo aproximado? Pues yo calculo Que estos garbanzos En una horita y media Puede que los tengamos Hecho un poquito de agua Siempre estará tiempo De añadir más agua Si es necesario La sal La voy a echar ya también Por aquí Un pelín Ahí Igual Como va a reducir Siempre si es preciso Y necesario Al final Le podemos añadir sal Y mezclamos Y fijaros La que vamos a liar En esta cacerola En cuestión De un ratito Pues ese ratito Lo vamos a esperar Con mucha ansia Porque justo después De este repaso Estará terminada Nuestra cazuela Cacerola Como queramos llamarlo De carrillera Hizada con garbanzas Disponer las verduras Rehogadas En un recipiente Junto con el zumo De dos naranjas Y media cucharilla De comino molido Triturar Y verter de nuevo En la cacerola Introducir entonces Las carrilleras Y el vaso De vino blanco Agregar las zanahorias Cortadas en rodajas La patata en dados Y el chorizo troceado Añadir los garbanzos Escurridos Que hemos tenido En la víspera En remojo Cubrir con agua Probar de sal Y dejar cocer A fuego medio Entre una hora y media Y dos horas Hasta que la carne Y los garbanzos Estén tiernos Familia Seguro, claro Que habéis dicho Que curioso Enrique hoy Ha batido las verduras Antes de echarle el agua Y que dejar que los garbanzos Cocieran Que hemos conseguido Esto Fijaros que espesor Espesor natural Totalmente natural Ha ido reduciendo El agua Se ha ido evaporando Y se ha ido concentrando El caldito Ese puré Que habíamos hecho Con el pimentón Con el comino Pero es que Lo importante viene ahora Que estáis preparados Porque se va a hacer El milagro de la cocina Fijaros la pinta Que tiene esto Cuando levantemos Hacemos así Mira, mira, mira Mira lo que hay aquí Garbanzo tierno Carne tierna Carrillada Zanahoria Chorizo Qué barbaridad De cacerolitas Nos hemos hecho Pues tranquilamente A mí De forma particular Vamos Es mi gusto Esta es la textura Que me gusta No me gusta más caldoso Apago fuego Vámonos Pan Vente conmigo Se queda pegado Con los imanes Nos venimos aquí Y no tiene Más misterio Nuestro plato de hoy Que ponerlo En cualquier plato sopero Yo he escogido Uno precioso de mármol De nuestra tierra Macael Hacemos así Que caiga carne Por ejemplo Escurrimos un poco Mira qué textura Qué brillo Qué agradecía En la cocina Cuando cocinamos Con cariño Con buenos ingredientes Con paciencia Que ya sabéis Que en la cocina Nunca se pierde el tiempo Siempre lo invertimos Pues este es el resultado Venga Que caiga un poquito más De carrillera Ahí ¡Olé! Reconozco que Me está entrando Mucha hambre Al ver este plato No le pongo más Tal cual Lo que sí le pongo Un poquito de contraste De color Hacemos así Para que se reparta bien Y le pongo Un perejilito Un poquito de verde Pito pito Gorgorito Chiquitito No le voy a poner uno grande Y se lo pongo en este lado Él mismo me está diciendo Ponlo en ese lado Que ha quedado así Un poquito para acá Y ahí lo tenemos Terminada Nuestro plato de hoy Carrilleras De cerdo Risadas Con garbanto Sencillo Fácil Y con ingredientes De nuestra tierra Y con un ingrediente Un tanto especial Diferente Naranja Buen cítrico Que nos hemos traído Hoy de Málaga Que seáis Muy felices Cuanto más mejor Pollo Real